te trata muy malo y no hay ninguna promesa que vas a ser feliz con esa persona pero todos, todos sientes una atracción para regresar a él o a ella eso es un soul time un apegamiento espiritual entonces cuando hay cosas así Jesús nos da la espada del Espíritu Santo para cortar esa cadena para cortar cualquier cosa que me está apegado a esa persona yo lo corto con la espada de tu Espíritu Jesús cualquier apegamiento físico, emocional, mental con esa persona y me declaro libre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dígalo sobre tu vida y lo vas a ver una diferencia no vas a ver la diferencia si algo fue abusado sexualmente uno de los pecados más horribles que Dios odia este pecado el abuso sexual, Dios odia este pecado Él mismo dijo en el Evangelio cuando eso sucede en la vida de uno entonces uno puede decir por ejemplo, si alguien fue abusado como un niño puedo decir Jesús y tu nombre yo recibo la espada de su Espíritu en mi mano y lo corto, la conexión este apegamiento a esa persona que me abusó y yo reclamo lo corto de lo que Él me robó lo que ella me robó lo corto de lo que Él me hizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y lo que Él robó yo lo reclamo y pido que Jesús restaura la ausencia restaura la paz nada es imposible para Dios la cuarta parte, la cuarta clave es de la llave es no más cortar las cadenas de lo que renunciaste alguien sobre ti cortando para hacerte libre de todo lo que renunciaste para que seas libre para que seas libre eso es la cuarta es muy simple la persona no más necesita decir en el nombre del Señor te libre de todo lo que has renunciado y lo mando que sale de tu vida y sale inmediatamente a los pies de Jesús te mando, lo mando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y la quinta pues simplemente llénate del Espíritu llénate, sumérjate en el Espíritu Santo en la fluidez de su paz la sabiduría la riqueza de su ternura déjate ser enamorada de Dios y tu vida nunca va a ser la misma vas a ser una nueva criatura claro, que tengamos nuestras fallas todavía no somos perfectos en un instante pero si las cosas más importantes y esenciales dentro de nuestro carácter de nuestro personaje de nuestra mentalidad de nuestra moda de vivir ha cambiado durante las intercesiones vamos a pedir a Jesús por la gracia de renunciar todo en nuestra vida que nos afecta renunciarlo renunciarlo pedir que Jesús nos ayude a orar esa oración de renunciarlo y después con la procesión del Santísimo vamos a tener una procesión después de la misa y en este momento le voy a pedir Jesús rompe las cadenas Jesús ven rompe las cadenas en la forma que tú solo sabes hacerlo ven Señor Jesús ven Señor con el soplo de su Espíritu ven Señor Jesús y después con las alabanzas pedimos que Jesús nos llena plenamente con una mente sana buena autoestima de quien somos y sus ojos una valentía para vivir abundantamente los frutos los beneficios de su gracia y amor por nosotros por lo que Él hizo por nosotros no por nuestra no por nuestras obras confiamos que la gracia de Dios es un oceano es un oceano y vamos sumérgenos en este oceano de misericordia que nos da vida y resucita los huesos secos ponemos de pie cierra los ojos levanta las manos si sientes confortable no tengas miedo no tengas vergüenza no es importante la manera que nos temiga a los demás la única importancia es quien eres los ojos de Dios enfocamos en su corazón abrimos nuestros corazones a Él como los los reyes en el día de su nacimiento entregaron sus regalos sus tesores a sus pies en este momento entregamos a los pies de Jesús de Nazaret el divino médico el buen pastor entregamos nuestra vida ordinaria siendo reciente entregamos nuestros dos peces y cinco panes toda nuestra vida nos dejamos a sus pies para que Él lo haga un milagro y nuestra vida milagro de amor ven Señor seguido de ti un desierto he cruzado siempre estás en que he dado vengo a ti un milagro un milagro por siempre en la vida en la vida y nuestra vida vengo a ti Yo he cansado del camino, estoy abierto de ti. De siempre he cruzado, sin vuestras he llegado, vengo aquí. De siempre he cruzado, sin vuestras he llegado, vengo aquí. De siempre he cruzado, sin vuestras he llegado, vengo aquí. Yo he cruzado, sin vuestras he llegado, vengo aquí. De siempre he cruzado, sin vuestras he llegado, vengo aquí. De siempre he cruzado, 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 vengo aquí. El gozo de su corazón es para ver sus hijos felices, libres, llenos de gozo. Y él nos invito, vengo aquí. Y él nos invita a Jesús, ven a mí. Que nada de siempre he cruzado, vengo aquí. Que nada te atrapa. Que nada te atrapa. Que nada te atrapa. Todo se pasa. Y oh, tu Señor y Dios no se jodan. La paciencia no lo alcanza. Al quien tiene Dios, solo nos basta. Aleluya. 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 Gracias, Señor. Te amamos y te glorificamos por su audacia, su benevolencia, su cariño, su amistad. Todo que tú nos ofreces, lo merezcamos. Pero tú nos invitas para recibirlo. Sin aparte. Sin dinero. Es todo gratis. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Con ti nuestros corazones somos milloneros. Te damos todo hoy, Señor. Señor. No necesitamos nada más. Lo más importante, lo más esencial es tu destino. Y cuando tenemos a ti, Señor, tengamos todo. Y el mundo no puede ofrecernos nada mejor. Aleluya. Le abandonamos. Le adoramos y cuidamos. Amadísimo Señor. Jesús. 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 En ti confía. Jesús. En ti confía. En ti confía. Jesús. ahora hermanos y hermanas hermanas comentemos nuestras vidas de Dios ofrecémonos nuestras vidas para seguirlo para obedecer sus mandamientos para ser sus hijos y ofrecemos este compromiso por medio de la profesión de nuestra fe creo en un solo Dios Padre todo poderoso creado del cielo y de la tierra de todo lo visible y invisible creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos mis siglos y el Dios de Dios es todo de Dios y el Dios verdadero de Dios verdadero y el Jehová lo regaló por su especialidad por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de la Virgen María y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado bajo el poder y por su fe padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo que trajo gloria para buscar amigos y muertos y su reino no tendrá fin creyó en el Espíritu Santo Señor y la doble ferida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que abro por los profetas creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro amén 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 ahora si el coro me puede acompañar con un instrumental vamos a interceder por las necesidades del mundo de nuestras familias y nuestras vidas individuos cerramos nuestros ojos pueden tener las manos levantadas si sienten cómodos y en espíritu de intercesión acercamos al trono de la gracia de Jesús el sumo sacerdote la fuente de toda gracia y bendición fluye de la cruz de Jesús resucitado y acercamos a este trono de amor y gracia para presentar nuevas necesidades del mundo empezando con la Iglesia Señor envía a su Iglesia en su Divino Espíritu para renovar para renovar en ella su santidad su Evangelio su presencia santifica nuestros sacerdotes protégenos Señor de todo las trampas del malo guíanos para seguir los pasos de los santos en tu nombre con su fuerza solo por tu gloria bendiga nuestros obispos especialmente el obispo de Monterrey que iba a acompañarnos esta noche bendiga a nuestro obispo local el obispo Patricio bendiga a nuestro amado Papa Francisco bendiga a los hombres de gozo del Evangelio para ser su profeta en el mundo un pastor según su corazón bendiga a todos los líderes de nuestros grupos de oración sana a estos grupos Señor sana estos grupos sana los líderes la organización de tu iglesia para obviar sana todo que pertenece a su pueblo y tu reino ayúdanos ser servidores humildes para hacer todo según tu voluntad y tu sabiduría ayúdanos ellos servirte bien pedimos pedimos por todos los ancianos y los enfermos los que están en un hospital los prisioneros del cárcel especialmente si ustedes tienen hijos en el cárcel o nietos o esposos o novios o lo que sea que están encarcelados a ellos le vendemos a ti Jesús que en este momento tú mismo lo puedes enviar su espíritu sobre ellos para tocar sus corazones vienen venga sobre ellos para ungirlos por toda clase de gracia necesaria para que ellos puedan tener los deseos para profundizar su amistad contigo ayúdenlos Señor para ser fiel a tu voluntad rezamos por todos los enfermos por el mundo entero especialmente aquí por todos los enfermos y tus vidas que no están presentes envía tu espíritu sanador a Jesús por sus santas llagas ponga sus manos sobre esas heridas esos dolores a dame la gracia de aumentar su fe para unir este sufrimiento a tu cruz que nos da vida para que este sufrimiento tiene valor redentor para santificar sus almas para salvar las personas y nuestras familias fortaleza nuestra fe Señor y según su poder y generosidad sananos y la forma que lo vas lo va a beneficiar nuestra vida sana primeramente nuestros corazones sana nuestra falta de esperanza sana nuestras salvaciones sana nuestras familias levantemos nuestras familias a ti Jesús especialmente las más necesitadas en tu misericordia levantamos a ellos al trono de su gracia porque tú eres como el padre del hijo pródigo en el evangelio de locas tú eres un Dios lleno de paciencia un Dios de ternura que no se espera para regresar a tu casa consagramos a tu corazón sagrado Jesús como nuestro buen pastor consagramos a tu divina misericordia todos nuestros hijos que están lejos de tu pueblo de tu casa de tu iglesia ya sabemos que estos tiempos son peligrosos la captura de la muerte está muy fuerte pero tú eres todavía el único Dios más poderoso de todo que está bajo los cielos ven Jesús rescatar nuestros hijos rescatar nuestros amigos nuestros miedos que no creen en ti que han alejado de la iglesia que no confían en la autoridad que son rebeldes sanan la raíz de esas heridas esa desconfianza esa falta de perdonar este orgullo sanan los celos sanan 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 Sáname, todos, sáname, Señor, sáname, sáname, Señor, sáname, necesito ser sanado y tomarme de tu mano, por favor, sáname, 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 necesito ser sanado y tomarme de tu mano, por favor, sáname, 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 Por favor, Señor, sáname, por favor, Señor, sáname, por favor, Señor, sáname. Amén, 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 Jesús, estamos orando no solamente por nosotros mismos, cuando digamos sáname, también estamos pidiendo por aquellos que no te piden esta salvación, que necesitan pero no sepan que necesitan, y los que necesitan más muchas veces no sepan que tengan esa necesidad. Y cuando cantamos esas palabras, rezamos también por ellos, para que puedas revelar en sus corazones, en lo más íntimo y secreto de sus corazones, que si ellos tengan una necesidad de ti. Que tú puedes plantar ahí la semilla de un nuevo deseo de buscarte, un nuevo entendimiento, de un nuevo entender que sólo tú puedes satisfacer nuestros grandes deseos para ser amados. Provemos por ellos en la intercesión. Ahora, hermanos, si me pueden acompañar con mi instrumento, mi instrumento, ahora, hermanos, me voy a guiarte en la relación de la enunciación, en un ambiente tranquilo como está ahorita. Un ambiente como la primera mañana que Jesús resucitó de la tumba, en este ambiente, cuando sólo los pajaritos se vio Jesús resucitado. Todavía las estrellas estaban en los cielos, la luna estaba allá a un lado y el sol al otro lado. Solamente la naturaleza eran testigos de Dios, el Creador que fue crucificado, es vencedor de la muerte y en el malo, y Él está resucitado. Toda la naturaleza, toda la naturaleza alabada, alabaron al Señor, por la victoria de las victorias. En esta tranquilidad, en esta mañana de la Pascua, renunciamos todo lo que es contra la luz de Dios y nuestras vidas. Renunciamos todo lo que es contra el amor y la voluntad del reino y la gloria de Dios en nuestras vidas. Y lo que voy a mencionar, les voy a gritar para arrepentir conmigo, después que yo lo digo, ustedes repiten. Y si eso no es nada en tu vida, no importa, rezan por los que necesitan. No estamos rezando solamente por nosotros, pero por los demás, especialmente por esas vidas que son conectadas con nosotros en el cuerpo místico de Cristo. Emploramos la compañía de la Virgen María y San José, los ángeles, los arcángeles, para acompañarnos, para asistirnos en esta oración de intercesión. Gracias Jesús, porque tú nos das las llaves de tu reino, por medio de tu iglesia que tú fugaste en la roca de Pedro. Aquí estamos en la roca de tu iglesia, Jesús, para adorarte, para amarte, para alabarte. Todo, solo tú eres digno de todo nuestro corazón y de toda la salida. Entonces, Jesús, renunciamos todo lo que es contra tu presencia. Jesús, en tu nombre, Jesús, en tu nombre, yo renuncio a soberbia. Jesús, en tu nombre, Jesús, en tu nombre, Jesús, en tu nombre, yo renuncio a pensamientos malos. Jesús, en tu nombre, Jesús, en tu nombre, yo renuncio a todas mis tentaciones.